Bueno, lo presento al doctor Carlos Latrichano, es economista, es historiador de la economía y analista de la realidad económica de la Argentina. ¿Está en línea, doctor Latrichano? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, acá con el diario del lunes estamos Juan José Belomo y Ricardo Sazón para conversar con usted, que bueno, que nos viene iluminando con su visión de la economía y que para nosotros es tan importante poder transmitirle a la audiencia porque es uno de los temas de mayor importancia. Una de las cosas que esta semana estuvo muy en la atención, por suerte, porque tendría que estar en la atención pública en forma permanente, es el crecimiento de la pobreza en la Argentina. Estamos con un índice de pobreza de más del 44% y la verdad que es un número que lastima, que hiere. Pensar que el 44% de los argentinos está viviendo una situación de pobreza y que los niños de la Argentina, casi el 60% viven en pobreza. Entonces, quería una reflexión suya, doctor, sobre las dificultades que viene teniendo la democracia. Porque entiendo que desde 1975 viene creciendo la pobreza en la Argentina, con alguna honrosa, honrosísima excepción. Bueno, si hablamos de 1975, debemos recordar que ahí se produjo el primer ajuste monetarista, piloteado por Ricardo Sín y se hizo el rodrigazo, ¿no? Así que ahí empezó un poco el punto de inflexión. Y hablando de democracia, digamos que los primeros años fueron de dictadura, ¿no? 76 hasta el 83, que fueron forjando un mecanismo perverso de endeudamiento de la Argentina, el país del DM2, el país de la plata dulce, el país que de alguna manera detuvo la industrialización del peronismo, vale decir, el peronismo industrializó el país entre el 46 y el 55, y entre el 56 y el 75, la cosa se mantuvo más allá que la gran parte fue un gobierno opuesto, pero el eje de industrialización se mantuvo y recién en 1976 se produjo el proceso de financiarización de la economía, el vivir con lo ajeno, para ser antitético con lo que dijo Aldo Ferrer, y de alguna manera la economía entró a generar pobres a granel. Vino la democracia de Alfonsín y, como sabemos, no desarmó el aparato nefasto monetarista del proceso y recayó en una hiperinflación y tras llovido mojado, vino el gobierno liberal de Menem, y bueno, todo eso cuayuó con más de la rúa a que la tasa de pobreza ascienda a más del 55% a fin de 2001. Luego vino el gobierno de los Kirchner, que hicieron lo posible para bajarla, de hecho bajaron la pobreza e indigencia, el macrismo la volvió a subir y muy lamentablemente este gobierno se encontró con la pandemia, tuvo que parar parte de la actividad económica, y esto es lo que está jugando por ahora en contra, pero yo pienso que el año próximo, Dios mediante, arreglado el endeudamiento, porque nos dejó el gobierno anterior un endeudamiento feroz, y arreglado el tema de la vacuna con el coronavirus, creo que podemos empezar a reducir fuertemente la pobreza. Es decir, doctor, que no fue magia, que no fue las condiciones del capitalismo mundial, que fueron los gobiernos los que hicieron subir... No tengamos ninguna duda, y sobre todo un modelo anti-industrial, no nos olvidemos que el proceso hacía un spot publicitario, una silla argentina, que la persona se sentaba y se caía, y ponía una silla extranjera y estaba plácido, y era más barata la silla, y bueno, fue un país de vivir que viajé, ¿no? Y había más posibilidades de elegir, había muchas sillas para elegir. Exactamente, exactamente. Y así fue que se desindustrializó el país. Con pocas diferencias esa propaganda también se empleó en el gobierno de Menem, ¿no? Y de alguna manera el gobierno de Menem profundizó ese problema, porque ya fue totalmente liberal, y toda aquella industria que era juicio del gobierno ineficiente tenía que cerrar, y se produjo realmente un problema muy serio, ¿no? Y un endeudamiento terrible. La Argentina entró en 2001 en default, esto no nos olvidemos. Vino Néstor, pagó la deuda con el Fondo Monetario, esto es muy importante, porque este es un matiz por ahí olvidado por nuestra población. La Argentina le debía casi 10.000 millones al fondo, Néstor Kirchner le pagó todo el fondo en 2005, y lo borró del mapa, es decir, teníamos siendo socios del fondo pero sin deuda, y el señor Macri nos llevó a una deuda de 44.000 millones con el fondo. Es decir, más de cuatro veces más que lo que le costó y mucho a Kirchner pagar. Esto es bueno que lo sepamos, ¿no? Y es muy bueno que lo sepamos porque también tiene que saber la gente que el Fondo Monetario Internacional violó sus propias reglas para ayudar a un gobierno pésimo a ver si podía ganar la reelección, que ni siquiera con toda esa masa de dinero tuvo la capacidad para poder reelegir. No, y más allá de la capacidad, el plan era un plan antiargentino, por eso el plan nos arruinó. ¿Es que no había ninguna posibilidad de que ese plan pudiera dar...? Si yo los invito a Ricardo y a Juan José y les digo, vamos para Mar del Plata, y ustedes ven que yo tomo la ruta 9, rápidamente dicen, ese hombre nos lleva a Rosario. Hay algo que no está funcionando, ¿no? Claro, el problema es que la Nasta supo, pero no, no, este tipo enganchó mal, o no sabe o nos quiere llevar a otro lado de manera inconfesable, ¿no? Aparte, vos fíjate los números que estás diciendo, ¿no? Néstor pagó 10.000 millones y Macri se endeudó en 44.000 millones. En cuatro años, 44.000 millones, no hay una sola obra en ninguna parte del país que justifique, no digo los 44.000 millones, 2.000 millones de dólares siquiera. No, no, por eso él habló, él habló de que estaba haciendo obras, pero no, no. Pero además, la plata, y esta era la parte delicada, entraba por una puerta giratoria, entraba y se iba. Sí, sí, se iba todo, todo con el financiero. Y entonces, realmente, esto es terrible, terrible. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que encontrar la raíz de nuestra desgracia, del padecimiento de nuestro pueblo, ¿no? Y está muy poco hablado que la mayoría de los gobiernos, con excepción del gobierno de Perón, desde luego en el 73, 75, y el de los Kirchner, y ahora, bueno, lamentablemente, Alberto no puede hacer mucho porque, repito, quedó encerrado por la pandemia, y si Dios quiere, esto se va a superar ya sobre fin de año. Yo tengo expectativas de que así va a ser. Pero es un año hundido, lamentablemente. Es un año que aumentó el desempleo, es un año que paramos muchas empresas para que el virus no se propague, para evitar un desmadre mayor, ¿no? Porque la Argentina estaba para la piña, la Argentina tenía al Ministerio de Salud de jerarquizados a secretaría, la Argentina tenía muy mal su sistema hospitalario, las camas, realmente estaban en una situación muy, muy preocupante. Y gracias a Dios se aplicaron, a mi modo de ver, las políticas adecuadas para llegar a este fin de año, que no es para dar la vuelta olímpica, pero nos estamos salvando del descenso. Y creo que si no se hubiera hecho lo debido, el país descendía sin igual a ninguna duda. Doctor, ¿cómo ve usted el futuro cercano? ¿Cómo ve usted el año que se inicia? Y que, bueno, podemos prever que en los primeros meses ya vamos a estar liberados en gran parte de la pandemia. Yo espero que así sea. Ya están diciendo que a más tardar 15 de diciembre, 20 de diciembre, está entrando la vacuna. Se van a vacunar maestros, gente de edad mayor, gente con problemas, gente del sistema hospitalario, gente de la seguridad. Si esto es así, y esto se propaga ya sobre enero, febrero, me parece que el mal lo vamos a desear atrás. Eso espero, ¿no? Tengo dos preocupaciones, sinceramente. Una de ellas es la fiesta de fin de año, que nos encontremos, que nos abracemos. Este es un problema. Y el otro problema son las vacaciones, el verano, aunque estoy anoticiado que poca gente se está yendo afuera. Pero esto configura un peligro enorme, ¿no? Si podemos zafar de estas dos cuestiones bien, y viene la vacuna, y la Argentina, digamos, ya sobre febrero, además tiene arreglado el tema con el Fondo Monetario, y está todo para el despegue. Qué bueno, doctor. Yo lo escucho todas las mañanas y usted hace un informe sobre la pandemia. Usted no solamente está estudiando la economía, sino también, por lo que veo, está siguiendo las estadísticas de los infectados, de las muertes, de la evolución de la pandemia. ¿Cómo está viendo usted que evoluciona este fenómeno? Bueno, yo lo que estoy notando es que yo siempre tomo como mirada los casos activos. Los casos activos son el total de ocurridos, menos muertes, menos curaciones, ¿verdad? Y entonces esos casos activos, que hasta hace un par de meses, yo decía, se duplican en 30 días, porque así venía la mano, 30, 40, cuando se iba estirando el plazo pegaba un grito de alegría, ¿no? Y hoy lo que estoy viendo es que esos casos activos se han estabilizado con tendencia a descender. Lo que me permite renovar el optimismo, es un muy buen resultado, y lo bueno de todo esto es que la Argentina tiene liberadas las camas de terapia intensiva casi en un 40 y pico por ciento. No nos olvidemos que Tecnópolis, que tenía un centro asistencial armado para aguantar el tema, esta semana que pasó, los últimos tres se curaron y ya se cierra Tecnópolis, porque no haría falta. Tecnópolis sanitario, me refiero, ¿no? De modo que lo que estoy notando es que estamos bien. Me preocupa y mucho la mortalidad. Personalmente, en el día de ayer se me murió una persona muy conocida, en estos días se me murieron un par de amigos, o sea, realmente ahí es donde está el problema. Lo lamento mucho, doctor. Sí, sí, estoy bastante angustiado con esto, y bueno, yo trato, en mis videos se habrán dado cuenta, de bajar línea, para decirlo medio políticamente, de cómo defenderse la gente ante un ataque, ¿no? Porque yo me di cuenta que estamos en guerra, en guerra con un enemigo que no da la cara, con un enemigo que golpea arteramente, y nosotros muchas veces vamos con la guardia baja, y entonces lo que trato de hacer por todos los medios es inculcar, por ejemplo, la vitamina D, que la gente tome sol, que la gente se cuide, que coma pescado, que coma churrasco día, lo que tiene vitamina D, bueno, vengo insistiendo un poco en eso, o si no, que tome el comprimido de vitamina D, que es uno por mes, y llevado lamentablemente el mal, bueno, que tome el paracetamol, siempre sujeto a lo que le diga el médico, lo mismo a la vitamina D, previo para ver si está muy pasado en calcio o no, pero digo, lo preventivo, y la medida de acción rápida, temprana, es la que me parece nos permite dar una batalla al coronavirus, para triunfo nuestro, y ganarle a este mal, que es tan perverso. Bueno, esperemos llegar a tiempo antes de que la segunda ola nos alcance, ¿no? Dios quiera que así sea, yo estoy muy preocupado, insisto, por, y lo vengo diciendo a mis escuchas, a la gente que me sigue, no bajemos la guardia, esto para mí es como cuando uno va ganando un partido 2 a 0, dicen que es el peor resultado, yo coincido, ¿por qué? Porque nos llegan a meter el 2 a 1, y viene el pánico escénico, ¿no? Entonces, cuidado ahí, no nos regalemos Navidad, no nos regalemos fin de año, no nos regalemos las vacaciones, siempre atentos, siempre... Finalmente, algunos colegas suyos hablan de un riesgo cambiario en el mes de enero, ¿cómo lo ve usted esa cuestión? Invítelos a que vayamos una escribanía y apuesto lo que quieran. Bueno, doctor, pero ¿qué es lo que apuesta usted? Ese es mi pollo, vamos todavía, la trinchamos. No, lo que pasa es que los muchachos están nerviosos, ¿por qué? Porque tiraron, tiraron, que iba a haber una hiperinflación, le erraron. El problema es el siguiente, para serles claro, yo soy hincha de Boca, si Boca juega con River, como hincha voy a decir que Boca es el mejor equipo del mundo. Ahora, si ustedes me ponen un micrófono y yo me he visto de analista deportivo, más allá de ser hincha de Boca, tengo que analizar cómo está River y cómo está Boca. Y si River está mejor que Boca, yo lo tengo que decir, aunque me duela. ¿Está bien? Y esto es lo que le pasa a estos muchachos, muchas veces dicen lo que quieren que ocurra y no lo que va a ocurrir. La diferencia conmigo es que yo no tengo deseo de que ocurra una cosa u otra, sino que me limito a expresar lo que va a ocurrir. Y lamentablemente para ellos les vengo ganando por goleadas. Lo que dicen, dicen que en diciembre las empresas venden dólares porque tienen que pagar aguinaldos y... Claro, sí, sí, sí. Y en enero salen a comprar. En enero salen a comprar. Quédense tranquilos que el programa monetario está muy bien trazado, yo lo reviso permanentemente, lo veo bien. como decía mi filósofo de cabecera, ¿no? Argentino, Tuzán, puede fallar, pero realmente, realmente, lo veo bien, bien aspectado el tema, lo veo bien a nuestro ministro, y vuelvo a repetir, miro los números permanentemente y veo bien, está muy bien trabajado el tema fiscal, el tema monetario, y yo fui el primero que lo dije, que algunos amigos me decían, che, te vas a hundir, olvídate, te estás jugando, te estás tirando al pozo ciego. Yo dije, pleno de espioles, que el dólar iba a bajar, y realmente, algunos decían, yo no soy amigo de él, yo no soy amigo de él, porque realmente... Se querían desmarcar de usted, no querían hundirse con el mismo bote. Yo creo que las ratas son las primeras que se tiran del bote, dicen. Como decía el Moro Batista, no lo conozco, no le deje decir que así es, realmente... Yo lo que digo, son la cara de los distintos periodistas cuando tienen que anunciar la séptima baja del dólar blue, cuando tienen que anunciar que se aprobó el impuesto a las grandes fortunas, esas caras son impagables, ¿eh? Son impagables, y realmente, realmente ellos, en realidad, yo siempre les enseño a mis alumnos, muchachos, digan lo que va a ser, no lo que ustedes quieren que sea. Hay que analizar lo que va a ser. Cuando uno se despide sobre lo que va a ser, lo que va a ocurrir en función de los datos duros de la realidad, no le erran. Ahora, si ustedes le ponen subjetividad, si ustedes son de Boca, Boca juega como el demonio, y River anda muy bien, y dice que Boca lo va a golear a River, y le van a errar, muchachos, en este caso seguro que le van a errar. Es más una actualidad que otra cosa. Bueno, doctor Latrichano, le agradecemos muchísimo la presencia en nuestra radio, lo convocamos para futuras charlas, sabemos que usted siempre es una fonte de consultas muy importante para nosotros, para nuestro público. Y ya le estamos anunciando a nuestro público que el doctor Latrichano se comprometió a estar en nuestro programa lunes por medio. Así que, bueno, hoy me ha dado una gran alegría, doctor, porque nos ha explicado que el crecimiento de la pobreza no es algo inevitable, no es algo que está en la naturaleza. desde luego que no. Y tenemos que hacer todo lo posible para que nuestra patria no haya pobres, por favor. Yo escribí mi libro de macro donde decía que el mínimo era, el máximo era un 2% de indigente y un 10% de pobreza. Y siempre les explico a mis alumnos que el día que yo tenga que rendir cuenta a Dios me va a preguntar por qué 10% y no 0. Porque realmente los que somos gente de bien no podemos permitir ni siquiera un por ciento de pobreza. Eso lo tenemos que erradicar sin lugar a dudas. Entonces es un compromiso nacional donde toda nuestra fuerza hay que ponerla para que nuestro pueblo sea finalmente muy feliz. Qué bueno escuchar un economista que diga la palabra patria y que hable de compromiso nacional. Le agradezco muchísimo doctor nuevamente con toda nuestra presencia por su presencia en nuestro programa. Bárbaro. Que tengan un buen programa hoy. Muchas gracias. Gracias.